Natasha, grande, Nati Natasha, una de las figuras del reggaetón moderno, pero ¿quién se ha tomado la foto con Nati Natasha? Miren, miren, Yajaira Plasencia. Es que claro, pues el premio a lo nuestro es mañana, ¿verdad? Mañana, mañana, jueves, perdón. Ay, que yo ando así siempre, un poco adelantada al tiempo. El jueves el premio a lo nuestro y Yajaira ya está ahí, este, codeándose con la creme de la creme del mundo de la música latina. Ahí está Sergio George, por supuesto, porque si Sergio George no estuviera ahí a su costado, nadie la conoce. Está con Daddy Yankee, con el cangre ahí, nada menos. Maestro, Daddy Yankee y Sergio George, por lo menos, lo reconoce. ¡Gracias!